Como podéis apreciar en esa foto, el nombre de Kylian Mbappé no está. Efectivamente, el último partido de liga que jugará el Paris Saint-Germain frente, no recuerdo exactamente a qué rival, no contará con la presencia de Kylian Mbappé. Y el gran problema de todo esto, ¿sabéis cuál es? Que esto huele a cástico, a que en definitiva ahora queda saber si efectivamente Kylian Mbappé jugará la final de la Copa de Francia, porque yo ya lo dudo, el anterior partido tampoco lo jugó y este desde luego no va ni convocado. Lo que quiere decir que presumiblemente, aunque ya no sea un partido de trascendencia, lo cierto es que Kylian Mbappé cada vez cuenta menos para no Luis Enrique, sino para el que la IFIC en definitiva no va a permitir que tenga mayor presencia de la que requiere, es decir, el hecho de seguir perteneciendo al Paris Saint-Germain. Y muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué nos afecta esto a nosotros como madridistas? Pues muy sencillo, que si la cosa empeora no va a ser posible, por lo menos yo no veo posible, que al que la IFIC vaya a dar la posibilidad a Kylian Mbappé y al Real Madrid y al madridismo de disfrutar de una presentación antes precisamente de la Eurocopa, sino que probablemente nos vamos a tener que comer con un apaño que lógicamente no va a contentar a todo el mundo, que va a ser anuncio y comunicado probablemente después de la final de Champions, eso sí, vamos a anunciar que Mbappé ya es jugador del Real Madrid, pero la presentación después. ¿Por qué se anunciaría antes? Pues muy sencillo, para que no le estén dando el coñazo durante la Eurocopa, con el tema de que no tenga, vamos a hablar tal, no sé qué, vas a ir al Real Madrid de su futuro, es decir, para evitar todo tipo de preguntas incómodas, pero sin poder presentarle. Entonces al final va a ser como un híbrido que no va a convencer prácticamente a nadie, pero que es lo que es, precisamente porque como veis ahora mismo Mbappé, en mi opinión es enemigo número uno, enemigo público número uno de principalmente al que la hizo, puesto que si no va convocado, si no se sabe nada de él, en lugar de poder ayudar al equipo, en lugar de poder estar con los compañeros en las últimas concentraciones, lo que está ocurriendo es que ni va, le están marginando, y esto es para mí un castigo en toda regla impuesto desde arriba. Y por cierto que anoche Ana Mena cantó en el Santiago Bernabéu, y se filtraron las primeras imágenes del primer mega concierto que acogió el Santiago Bernabéu de una larga lista que va a tener precisamente en las noches de verano, ahora, de verano 2024, en muy breve tiempo en el estadio. Bueno, como veis efectivamente esa panorámica que veis ahí, no sé si va a tener derechos de imagen o no, pero por lo menos que lo veáis, lo espectacular y abarrotado que estaba el Santiago Bernabéu. Una auténtica locura que sinceramente creo que hizo las delicias de todo el público asistente. Y además montar un espectáculo que como veis es absolutamente, bueno, es como diría, yo que sé, no sé, un antes y un después en todo lo que es la organización de eventos, de estadios y de conciertos y de prácticamente todo. Así que nada, mira, la verdad es que una maravilla. A mí me alegra muchísimo ver al Santiago Bernabéu de esta manera tan espectacular, tan imponente, convirtiéndose lógicamente en un recinto de eventos que son de alguna manera mundiales. Esto que esta chica, Ana Mena, creo que es española y a lo mejor no tiene tanta repercusión internacional, pero bueno, parece que fue un concierto fantástico. Así que enhorabuena a la cantante, enhorabuena a todos los fans que pudieron verla y por supuesto enhorabuena a nuestro Real Madrid, que ha permitido tener un estadio que es una locura, una absoluta barbaridad y que en mi opinión tiene que tender a esto, ¿vale? A la magnificencia de absolutamente todos los eventos, acoger a los mejores eventos mundiales de todos los deportes, música, espectáculos, conciertos, o sea, lo que haga falta, deportes, NFL, NBA. Esto es para lo que se construyó el Santiago Bernabéu, que además va a marcar un antes y un después en lo que es el significado de los estadios de fútbol. Mamotretos que en su día no daban ni un duro y se abrían 25 días al año, que ahora, sin embargo, se van a convertir en auténticas máquinas de hacer dinero de manera diaria. Así que yo de verdad que me alegro mucho por todo este tipo de eventos que están por suceder en el Santiago Bernabéu y que vamos a tener ya hasta cola para verlos. Y aunque no lo reconozcáis, yo sé perfectamente que una de las noticias que más gustó ayer al madridismo y que salió prácticamente a última hora fue precisamente la de que Mbappé ya se mensajea con sus nuevos compañeros del Real Madrid. Y estamos hablando, ni más ni menos, que efectivamente los mensajes que se habría intercambiado con determinados jugadores de la plantilla. ¿Y por qué? Pues esencialmente porque Mbappé, por mucho que hayan querido meter mierda, al final todo el mundo sabe que va a tener una magnífica relación precisamente con todos. Va a tener una magnífica relación con Vinicius, con Bellingham, con Rodrigo, con absolutamente todos, porque él sabe perfectamente que, aunque el proyecto pueda girar en torno a él por el protagonismo que tiene, porque es campeón del mundo, porque ha sido un jugador que ha sonado para el Real Madrid en los últimos siete años, porque se ha acumulado un drama y se ha formado un culebrón en torno a su figura y al Real Madrid durante los últimos veranos, por lo que sea, evidentemente, Kylian Mbappé llega lógicamente con la barbilla un poquito más agachada. ¿Por qué? Pues porque además el Real Madrid ya no le ha ofrecido y le ha hecho entender el dinero que le ofrecía en 2022, y le ha hecho entender que este Real Madrid ha cambiado completamente de directriz. Es decir, este Real Madrid es un equipo, es un club coral, donde todos los jugadores son importantes independientemente que estén en el once o estén en el banquillo. En este Real Madrid hay unidad A, unidad B, unidad C, donde todo el mundo indistintamente forma parte y de la que, por supuesto, tienen como obligación y misión sacar lo mejor de cada uno de ellos en pro y en bien del Real Madrid y de su marca. Entonces, una vez que Mbappé ha entendido esto, lógicamente para él entrar con buen pie en el vestuario es esencial. Y que seguramente Vinicius ya también dio un paso adelante y Bellingham dio un paso adelante y todo el mundo le va a recibir con palmas y olivos, creo que es algo normal. Y él, al mismo tiempo, no es un tipo orgulloso de superego que, en mi opinión, quiera quedar por encima de todos como el aceite, sino que, por el contrario, se va a venir muy bien a un vestuario donde hay muy buen ambiente, muy buen rollo, con chavales de una edad parecida y que definitivamente pueden ser un grupo espectacular para el futuro y que seguramente apreciaremos cuando empiecen a irse en el Real Madrid. Ya lo veréis, estoy hablando, lógicamente, dentro de muchos años, pero igual que a mí me maravillaba ver a Cristiano, a Benzema, a Bale, a Ramos, a Casemiro, a Modric, a Kroos, en ese espectacular once titular, pues igual va a pasar a los que estáis ahora y estamos presenciando a este grupo, a esta nueva generación de jóvenes. Ya veréis cómo va a ser espectacular. Y ahora hago un pequeño alto en las noticias del Real Madrid para hacerme eco de una información deslizada y filtrada por Manchester Evening News, quien afirma y ha filtrado ni más ni menos que la espectacular sanción histórica sin precedentes y ponerle todos los calificativos que os apetezca y os dé la gana, que por cierto lo he recogido en Tribu Merengue para que lo podáis leer tranquilamente, puesto que esta multa, esta sanción histórica, ¿vale?, que va a marcar un antes y un después precisamente en el normal desarrollo del Manchester City, honestamente creo que sienta un precedente espectacular y que además podría tener implicaciones de todos los colores para el City y para el propio Guardiola. La cifra es simplemente bestial. 415 millones de euros se podría o a los que se podría enfrentar o parece que se va a enfrentar el City por violar las reglas del Fair Play financiero, pero eso sí, para evitar el descenso, ¿vale? Si no pagaran esta cantidad, automáticamente serían descendidos. Por cierto, que también han dado más detalles y es que la multa irá directamente para repartirla entre los otros clubes los más damnificados por los daños que hubiera podido causar el City, entre ellos principalmente el Everton, que va a ser por lo visto el mayor receptor de esa parte del dinero. Bueno, me parece que habrá de 22 millones de euros o algo parecido. En definitiva, una sanción que como sabíamos y no solíamos y veníamos comentando por aquí, iba a ser histórica y eso que el juicio parece que todavía no ha salido. O sea, esto es una multa, no sé si irá por la parte de la Premier y luego por la vía judicial ordinaria. Irá a otra parte, aquí ya me pierdo un poco, pero desde luego que si les enchufan semejante denuncia, ya os digo yo que desde luego van a tener que recabar dinero y mucho. Me da igual que sean de Abu Dhabi y que tengan infinitos recursos, pero yo os digo yo que les van a atizar y muy, muy duro, porque en definitiva es lo que tienen. Vale, al final, si lo piensas bien, lo que han hecho es tan sumamente grave que con tal de evitar el descenso, pues la multa económica no podía ser de 3 millones de euros ni de 30.000 euros. Tenía que ser ejemplar hasta el punto de que les doliera y mucho en el presupuesto. Bueno, el detalle con el que sorprendió el otro día Florentino Pérez a la plantilla del Real Madrid, el día que tuvo que jugar el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, es decir, todo aquel pasillo formado por los jugadores de las categorías inferiores, son detalles que solo se le pueden ocurrir a una entidad privada o a un club de fútbol que funciona prácticamente como una empresa privada y que está al mando, lógicamente, o de la cual está al mando un auténtico gestor y un empresario top, que es Florentino. Pues bien, ¿creéis que a Florentino no se le han ocurrido ya una serie de cosas para la presentación de Mbappé? Pues sí, y efectivamente uno de los detalles que seguramente va a tener el grandísimo empresario con el jugador es traer a uno de sus ídolos al Santiago Bernabéu. Yo, además, esto lo añado yo, ¿vale? Esto lo añado yo. Lo primero, o acerca del primer ídolo, es noticia que ha salido por ahí, que yo creo que es otra ilucubración también, pero que seguramente estará porque ya ocurrió con la presentación de Cristiano Ronaldo. Pero es que ahora yo os añado otra más. En un principio, primero me voy a referir a la primera ilucubración, seguramente, al igual que ocurrió con Cristiano Ronaldo en su presentación, donde Eusebio, el histórico jugador portugués, estuvo presente, es muy probable y absolutamente nada descartable que en la presentación de Mbappé, Zinedine Zidane haga acto de presencia como máximo exponente del fútbol francés, para que acompañe a Mbappé en un día tan señalado. Y esto es, lógicamente, algo que nos emociona, precisamente porque son detalles que el Real Madrid puede tener, o que de hecho va a tener, y que obviamente a mí me encantaría ver, precisamente porque creo que es algo que solamente al Real Madrid se le ocurre. Y ya os digo que, si Mbappé ve a Zinedine Zidane por allí, y honestamente creo que es para echarse a temblar del momento, a nivel de decir, madre mía, qué detallazo hemos tenido. O sea, esto ya ocurrió, como digo, con Cristiano, ya lo tenéis aquí, os acordáis que estuve Eusebio, esa es la foto en la que efectivamente se estaba presentando Cristiano, y bueno, pues ahí el ucubran que efectivamente Zidane podría estar en la presentación de Mbappé. Pero es que ahora os añado yo, que precisamente Cristiano Ronaldo, que ha sido uno de los grandes ídolos de Mbappé, también creo que sería espectacular que pudiera estar presenciando esa presentación de Kylian Mbappé. Ya sabes que la relación con Cristiano Ronaldo está absolutamente normalizada, y creo que sería algo que haría temblar de emoción al madridismo, y que arrancaría lágrimas por doquier, porque volver a ver a Cristiano honestamente en la presentación de Kylian Mbappé, sinceramente creo que sería un gesto mundial. O sea, sería algo increíble el poder ver al portugués en el caso de Kylian Mbappé. Así que bueno, pues en ese sentido la verdad es que una maravilla poder disfrutarlo, una maravilla poder verlos es así, y ojalá que, si no es Cristiano, pues que sea Zidane o algún detalle de este tipo, que seguro que va a haber muchos más, estoy seguro. Y ya solamente nos queda hablar de la prima de fichaje que dicen recibirá cada jugador del Real Madrid, precisamente por ganar la Champions. Sabéis que siempre hay premio para los jugadores, que lógicamente es un premio que gusta, que ayuda y todo ese tipo de cosas. Si bien es cierto que no es un premio, que no son unas cantidades con jugadores acostumbrados a ganar millones, pues que diga, oye, va a ser un antes y un después en el bolsillo, o en las finanzas o en las cuentas de ahorros de los futbolistas, en absoluto. Pero lógicamente siempre son bienvenidas. Bueno, pues que sepáis que esa prima de fichaje va a ascender a 400.000 euros por cabeza si efectivamente conseguimos alzarnos con la decimoquinta orejona, que ya digo que está muy bien, que obviamente es muy llamativo, pero que honestamente tampoco es una pasada. Y es más, es que esto le cuesta dinero al Real Madrid, ya lo decía Tomás González Martín, que en definitiva las primas luego te terminan costando dinero, le terminan costando dinero al club, que ya digo que los títulos hacen más por todo lo que te traen a repercusión, a nivel de repercusión de marca, a nivel de repercusión de marketing, de patrocinios y de exposición mundial, que del dinero que te dejan. Así que bueno, como veis, 420.000 euros si efectivamente pudieran ganar la decimoquinta orejona, a lo que hay que sumar, por cierto, los 300.000 que ya habrían recibido en otros conceptos a nivel de ir pasando fases de la Champions. Lógicamente el Real Madrid cuenta con todo esto en sus cuentas y en sus presupuestos, pero como digo, no es tanto lo que le deja a los jugadores como el hecho de la repercusión que te da ganar el título en sí mismo, que en definitiva es de lo que se trata, ¿vale? El Real Madrid, tanto a los jugadores como al club, lo del tema de las primas, realmente incluso el premio de la propia Champions tampoco es significativo. Sí sería mucho más significativo el premio de la Superliga, porque es 10 veces más, pero bueno, el premio de la Champions, pues sí, al final lo que acumulas en toda la competición que has ganado, vamos a decir, ciento y pico millones, pues lógicamente eso sí que ayuda, pero si fuera en casi mil, como promete la Superliga, pues evidentemente creo que hay una diferencia ostensible que permitirá seguramente al Real Madrid hacer unas cuentas que no tienen absolutamente nada que ver y que seguramente empecemos a ver a partir de 2025. Como podéis imaginar, además, una de las cosas que más quiere saber el madridismo son los detalles del contrato de Kylian Mbappé, que ayer fueron recopilados y filtrados precisamente para que todos tengamos una idea de cómo va a andar precisamente la relación contractual del Real Madrid con el nuevo jugador o su nuevo gran jugador, Kylian Mbappé. Pues bien, ayer efectivamente, como veis, aquí hicieron acopio de números y dejaron esto, Pablo Gallego, por cierto, el Journal de Real, en la revista El Real Madrid en francés, decía 15 millones netos, 25 millones de euros brutos por temporada. Bueno, dejadme que os haga una pequeña especificación aquí, porque son 15 millones netos y teniendo en cuenta que pagan el 50% a Hacienda, sería más cerca a los 30 millones brutos, pero bueno, es algo sin incidencia en absoluto. Una prima de fichaje de 100 millones pagada en los próximos 5 años. Yo creo que este es uno de los grandes aciertos de Florentino para no descapitalizarse a lo bestia, es decir, que no es lo mismo pagar pues a 20 millones de euros por año que soltar de golpe 100 millones que lógicamente al Real Madrid le harían, no digo daño, pero desde luego no ayudan nada a cerrar cuentas y finanzas. Y luego los derechos de imagen que serían un 90% para Mbappé y un 10% para el club, porque el Real Madrid ha entendido, fijaos que es un escenario que no habíamos considerado, que efectivamente un 10% de los derechos de imagen de Mbappé es una absoluta locura, teniendo en cuenta que todo lo que va a generar va a ser inmenso y evidentemente el Real Madrid con un pequeño porcentaje de esa inmensidad, pues lógicamente lo va a tener muy muy fácil para seguir agrandando las arcas. Y por otro lado, tú del capítulo de gastos fijos que son los salarios, pues te quitas una buena porción, es decir, seguramente le dijeron, mira, nosotros a nivel de salario fijo te pagamos menos, pero por el contrario te damos más derechos de imagen. Y él, como sabe perfectamente que estando en el Real Madrid se va a forrar a derechos de imagen, yo creo que lo vio bien, el Real Madrid lo vio bien, porque en definitiva tú no te subes o tensionas la masa salarial y sin embargo estás recibiendo todavía una parte del pellizco de los derechos de imagen que lógicamente te hacen ganar más y seguramente facilitan el pago del salario a Mbappé. Así que bueno, muy buenas cifras de contrato para el Real Madrid y para Kylerenbao. Y bueno, pues efectivamente a pesar de que hemos venido hablando de ello largo y tendido, Florentino tiene ya claro a su sustituto, a la sustituto de Carlo Ancelotti cuando éste deje de dirigir el banquillo del Real Madrid. Y este sustituto es, según Fabricio Romano, efectivamente, Xavi Alonso. Xavi Alonso tiene todo lo que a Florentino le gusta para dirigir los designios de este nuevo transatlántico madridista. Por cierto, un Xavi Alonso que ayer lograba hacer historia con el Bayern Leverkusen con un triplete increíble, histórico que lógicamente va a hacer las delicias aún más si cabe del madridismo teniendo en cuenta que Xavi Alonso cada vez más apunta al próximo entrenador del Real Madrid. Vamos a esperar un poco, vamos a esperar a ver qué tal se le da la Champions el año que viene porque en definitiva nosotros fichamos entrenadores que tengan en su hoja de ruta el ser o seguir siendo grandes en Europa. Y evidentemente la Champions es la máxima competición continental donde por cierto en este caso en Europa League está haciendo también un muy buen papel pero lo que está claro es que al Real Madrid si al final Xavi Alonso se viene arriba de la Champions y consigue un meritorio puesto es decir pasar a unos cuartos unas semifinales yo creo que ya con eso el Real Madrid tendría más que suficiente para justificar el fichaje de Xavi Alonso para el banquillo del Real Madrid honestamente creo que iríamos 100% con todo a por él. En definitiva para Xavi Alonso este Erasmus que ha hecho en Alemania le ha venido muy bien precisamente para ganar un cartel que yo sinceramente creo nadie esperaba es decir sabíamos que podía hacer un buen papel había hecho cositas en equipos de categorías inferiores Real Sociedad de Real Madrid pero nada parecido a lo que ha hecho precisamente con un primera donde realmente se ha dado cuenta de lo fácil que es funcionar o que es más fácil funcionar con grandes profesionales especialmente con jugadores como Grimaldo como Frimpon como Fronian Beers y como todo este elenco de buenos jugadores de Leverkusen que le han puesto y le han ayudado a estar donde está y claro cuando ya estemos hablando de los Mbappé Vinicius Bellingham Rodríguez etcétera dime tú hasta dónde puede llegar este entrenador así que bueno ojalá que funcione ojalá que siga así ojalá que lo gane todo y ojalá que esté en el futuro el banquillo del Real Madrid ya os digo yo que Florentino Pérez va a obtener una rotunda victoria sobre Tebas y sobre la Liga sin apenas despeinarse porque es el propio producto y su concepción absolutamente desastrosa la que va a terminar dando al traste precisamente con el máximo mandatario de la competición y es que hemos conocido y además sabido que Martín Presa presidente del Rayo Vallecano tiene intención de denunciar un amaño en primera división en el anterior partido Sevilla-Cádiz dejadme que os pongo un poco en situación porque mi buen amigo Andrés Martínez hizo un retuit el otro día al respecto a unas declaraciones de Sergio Ramos en las que hablaba de cómo había sido el desarrollo del partido donde parece que el Sevilla parece que no había apretado mucho al Cádiz por el tema de no descender hasta el punto de que se hizo sospechoso y el propio Andrés Martínez comentó alguien debería investigar esto pues bien boom en 24 horas hemos tenido la noticia de que alguien un agente de un futbolista filtró 48 horas antes del partido que efectivamente el Sevilla y el Cádiz estaba amañado el Sevilla-Cádiz estaba amañado y finalmente el Rayo Vallecano ha denunciado el amaño ante las instituciones o ante las estancias que debía hacerlo ahí tenéis una foto del presidente me parece que es Martín Presar no me quiero equivocar en el nombre que ha decidido tirar adelante con todo lo legal y esto lógicamente le hace un daño tremendo a la liga que vuelve a contar otro caso de corrupción añadido al del famoso fichaje del Girona sobre el que pesa una denuncia ante instancias de la UEFA o de la FIFA una de las dos por fraude es decir la liga de Tebas como digo y como veis se está pegando tiros en el pie ella sola y por qué pues porque está dirigida por alguien que no es un tipo capaz de realmente gestionar un producto tan bueno como este si fuera empresario al igual que Florentino la liga sería un espectáculo pero como es un abogado pues al final lo que ocurre es que tienes un producto que no es desde luego merecedor de un personaje de este calibre y que al final se va a terminar cargando el tema de la competición porque si esta denuncia va adelante estamos hablando de un amaño que es algo gravísimo en un partido de primera porque siempre hemos escuchado partidos de segunda de segunda B donde había amaños y tal o rollos pero ya en primera esto es vamos lo peor la peor losa que le podían tirar encima a Tebas y luego además podríamos escribir una tesis doctoral acerca del vídeo de Ramón Álvarez Demón ayer comentando los struggles es decir los problemas financieros por cierto que ya mañana voy a publicar mi primer vídeo de inglés en el canal en el antiguo canal Doctor J Champions al que muchos estéis suscritos pero que ahora se llama Doctor J English Academy vale mañana tendréis el primer vídeo y todos los lunes y jueves a partir de ahora más luego los shorts y todo este tipo de cosas bueno continúo el tema es que todos los problemas financieros que ayer recogió o mencionó Ramón Álvarez en su vídeo sobre la supervivencia o la situación crítica que vive el FC Barcelona son problemas que son Vox Populi de alguna manera pero él tuvo a bien recopilarlos todos sabéis que por ejemplo Tomás González Martini ahí que hago un poco de promoción o autobombo ha venido comentando que son más de 4.000 millones de euros la deuda real que tiene el equipo blograna pero ya no es solamente eso pensad también que tiene a jugadores a los que tiene los pagos diferidos ex jugadores perdón Pique Messi tienen que seguir cobrando del FC Barcelona luego litigios que son 107.000 los que tiene por delante impagos a proveedores jugadores por los que no ha pagado o ha pagado menos de lo que todavía debe jugadores a los que no puede inscribir o sea son una serie de problemas financieros que de cabeza podrían llevarles a la quiebra total hasta el punto de que tuvieran que sí o sí convertirse en sociedad anónima deportiva y esperar a que vienen inversores privados para literalmente rescatarlos si es que al final todo este tipo de las denominaciones son una tontería en definitiva un club al final es como una empresa ¿me entendéis? entonces si empiezan a funcionar de hecho como una sociedad anónima deportiva yo creo que hasta cierto punto les beneficiaría dejando eso sí una parte de gobernanza a los socios completamente de acuerdo pero ya con capital privado que realmente pueda haber beneficios dentro de un club que evidentemente pues tiene que ser un club se supone grande y mundial porque la imagen del Barça hasta hace 4 o 5 años era mundial pero está tan absolutamente desnortado que honestamente creo que ha sido desmembrado a nivel de marca mundial así que bueno vamos a ver como saben de esto el vídeo de Ramón absolutamente recomendable José Félix Díaz se pronunció también al respecto de otro jugador en el día de ayer cuyo futuro está en el aire porque no pudo confirmar que este jugador se fuera a quedar de este jugador ya hemos hablado muchas ocasiones porque tiene unas implicaciones tremendas teniendo en cuenta que desempeña o se desempeña en una posición del campo donde el Real Madrid va a traer a los mejores jugadores empezando por Alfonso Davies y continuando por uno que de hecho ya está aquí que es Fernand Mendy ahora mismo es la gran batalla por el lateral izquierdo con lo cual me estoy refiriendo como imagináis ya a Fran García del que José Félix Díaz no pudo confirmar que se fuera a quedar es verdad que dijo yo creo que Fran García se va a quedar la próxima temporada pero cuando te dice yo creo no necesariamente tiene por qué ser así porque en definitiva cuando tú estás en el Real Madrid pero sabes que eres la tercera opción evidentemente quieres mirar por tu futuro y lo que más te apetece es precisamente jugar tener minutos ser importante convertirte en el futbolista que siempre ha soñado ser sea dentro o sea fuera del Real Madrid entonces a mí me cuesta mucho pensar que Fran García se vaya a quedar en el equipo sobre todo porque si al Real Madrid además le llegara una buena oferta por él honestamente creo que tendría o estaría obligado a considerarla luego además están hablando de que Miguel Gutiérrez podría volver y el Real Madrid tendría que pagar los 8 millones de recompra que yo personalmente creo que no pasa por ahí ahora mismo la hoja de ruta del equipo blanco que es la de hiperpetar un lateral izquierdo que ya tiene pues ya lo veis tiene a Fran García tiene a Fernan Mendilla encima está Alfonso Díos por venir y si te viene Miguel Gutiérrez también vas a tener a cuatro tíos por ahí mientras que en el lateral derecho que es el homónimo tienes a Carvajal y a Lucas Vázquez que si bien han hecho una buena temporada especialmente Carvajal son jugadores que en definitiva pues hombre tienen ya una edad o sea que yo creo que el Madrid debería poner más entusiasmo más impetu en ese lateral que en el izquierdo pero en cualquier caso vamos a ver qué ocurre ya digo que yo personalmente no veo a Fran García un jugador de futuro en el Real Madrid con todo el cariño que se le pueda tener y sabiendo y reconociendo sus cualidades que son muchísimas pero honestamente creo que lo va a tener muy complicado un jugador un jugador ¡Gracias!